Ahorita estaba aquí trabajando bien a gusto Y... Pinche tele que se prende No manches, sí, sí me da algo de miedo El gato anda renegando Hijo de su puta madre ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Ahora no está con la mierda! ¡Ahora no está con la mierda! ¡Gracias!